¡No! Yo no soy un sueño en realidad Pero este es el momento Y no estamos aquí, no es el tiempo De ver si podrá El destino de gala es tu encuentro Dos bellas chicas en el canto Quiero que esta noche se convierta en un gran día Me hace siempre bien estar en tu compañía Tu cariño y vestirme hasta enloquecer Oh, porta la chitarra y lasci el resto a mí Las noches de Valencia disfrutamos hasta el amanecer Oh, yeah La media de Milano no nos enfermerá Y no te perderemos en esta gran vecita Que en arte dimisiones todas nuestras emociones Que suona rock and roll sin saqueas en relación Tocar y divertirme hasta enloquecer Tu porta la chitarra y lasci el resto a mí Las noches de Valencia disfrutamos hasta el amanecer Oh, yeah La media de Milano no nos enfermerá Y no nos perderemos en esta gran ciudad Que suona rock and roll no vive la vida a metá La media de Milano no nos enfermerá Tocar y divertirme hasta enloquecer Tocar y divertirme hasta enloquecer Tu porta la chitarra y lasci el resto a mí Las noches de Valencia disfrutamos hasta el amanecer Uh, uh La media de Milano no nos enfermerá Y no te perderemos en esta gran ciudad Que suona rock and roll no vive la vida a metá Uh, uh Che suona rock and roll no vive la vida a metá Uh, 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 uh Che suona rock and roll no vive la vita a metá